MISIONES DEL YATE Así que bueno, una vez mandados los saludos, ahora si empecemos con el video. MISIONES DEL YATE Bueno gente, una vez terminó de hablar el capitán, ahora si vamos a ir a la ubicación que nos pide. Esto claro, pues para completar la misión. Pero antes quiero ver si puedo pedir la opresor. Estarán viendo esta parte un poco más rápida porque si me tardé bastante la verdad. A ver si, 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 si. Ok, bueno ya me atrabé. Bueno, a ver otra vez. A ver si me deja pedir la opresor, pero claramente no me deja pedirlo, por eso lo estoy adelantando. Pero lo bueno es que si me dejó pedir la cula, algo bueno. Porque lo pido y no le hago la misión normal, irme en una moto acuática. Porque no creo que se haga muy largo este video. Así que una pequeña disculpa si querían ver la misión de forma normal. Pero aquí en este canal facilitamos las cosas. Y si, pido la cula para que se nos facilite un poco más. A la vez. Y bueno, después de esa muerte un tanto horrorosa. Ahora si ya estamos llegando al punto. Y bueno, lo único que logro ver son algunos enemigos que tengo que eliminar. Pero como tengo la cula, se nos va a hacer bastante fácil. No, 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 no. Bueno, supongo que ahora tendremos que recoger otros papeles con otros piratas. Así que bueno, vamos a ir a la zona. Ah, no es cierto. Tendremos que destruir unos barcos. Me equivoqué, perdón. Bueno, para no ser vio tan largo voy a adelantar esta escena. Y bueno gente, esta ha sido la primera misión. Espero que les haya gustado el video y si fue así recuerden dejarme un like y suscribirse. Me voy despidiendo porque solamente tendremos que perder a la policía como nos pide abajo. Y bueno, nada más llego al yate y se termina la misión. Espero que les haya gustado y si fue así recuerden dejarme un like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chau.